Ricardo Salas Martínez representó hace un año a Jesús de Nazaret en el Viacrucis de la Pasión de Cristo en la Semana Santa. En ese momento, su fe lo llevaba cerca de Dios y quienes lo rodeaban jamás imaginarían de lo que sería capaz, abusar de su pequeña hija de sólo ocho meses de edad. Ahora el Viacrucis que deberá vivir el papá de la menor será en la cárcel, pues tras las investigaciones, las autoridades encontraron que había sido quien violó a la menor y lo condenaron a una pena de 20 años de cárcel, una pena que para muchos mexicanos no representa el daño que le hizo a la menor. Yo pienso que se me dicen muy pocos, fíjese, porque esos sujetos no deberían de existir, definitivamente, porque eso es algo tan aberrante. De acuerdo con el testimonio que entregó a las autoridades tras ser arrestado, Ricardo atacó a la pequeña cuando se quedaron solos en su casa. La pareja llevó al hospital local a la menor, pero debido a su estado de gravedad, fue trasladada a otra clínica donde los médicos le salvaron la vida. Que por supuesto entiendo el señalamiento de que apenas 20 años para quien comete una conducta tan atroz, tan lacerante, no solamente para la niña, para la bebé ofendida, sino para la sociedad. El caso ha desatado la molestia de los mexicanos porque por buen comportamiento y labores sociales, el acusado pagaría sólo 10 años de cárcel, lo que ha llevado a las autoridades a asegurar que revisaran el fallo. Los hechos ocurrieron el 30 de agosto del 2016. A las autoridades les tomó 10 meses el recopilar las pruebas para poder inculpar al padre de la violación. Ahora se encuentra detenido en el Cerezo. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Primer Impacto.